Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que desear Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que suceda entre los dos Si cada que llegando la noche Finge un adiós Cuánto daré a por él Y tal es nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despiertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Siempre Con mirada siempre Nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Cuánto daré a por gritarles Nuestro amor Nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despiertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Con ganas de seguir amándonos Con ganas de seguir amándonos Con ganas de seguir amándonos